qué tal mis queridos amigos y pilotos de war robots cómo están pues yo estoy bien tan sexy y relleno como siempre gracias a nuestro padre celestial en el día de hoy les traigo un vídeo de cómo ganar oro de una forma rápida y fácil en cinco pasos comencemos antes de comenzar con el tema del vídeo quiero compartir con ustedes el link de tres canales amigos el primero de ellos es el canal de la princesa war robot el segundo el del amigo compadios y el tercero del amigo dark night así que chicos vayan apoyen los suscríbanse a sus canales recuerden que la idea es que la comunidad de war robot crezca y bueno esto nos ayudará un montón y bueno chicos el primer paso que deben de seguir para ganar más oro es completar las bonificaciones tareas diarias y tareas de clan estuve sacando el cálculo de cuánto oro nos da war robots diariamente entre lo que son las bonificaciones y tareas diarias war robots nos da lo que son 115 de oro diario aquí como pueden ver tengo disponible para ganarme 60 de oro pero como ya había completado dos tareas ya no tengo los 100 pero diariamente war robots te dará 100 de oro en lo que son las tareas diarias que si lo sumas con las bonificaciones da el total que les di anteriormente 115 en el área de las tareas de clan por ahora no se las puedo mencionar porque mi clan todavía no es de un nivel tan avanzado de un rango tan avanzado creo que tienes que tener cinco o seis tareas para que te den 30 de oro si bien recuerdo el segundo paso que deben de seguir es abrir cofrecitos de 10 del mercado negro ok no vamos a ir al registro de recompensas para que ustedes vean y miren chicos 25 de oro me he ganado el día de hoy 5 10 15 20 25 que si lo sumamos con el oro que no ganamos en el paso anterior serían 140 140 de oro de una forma gratis lo cual es muy pero muy bueno el tercer paso sería completar los 300 puntos de experiencias del pase de operaciones aquí como pueden ver tengo disponible aquí 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 para que vean 30 de oro esto lo puedes completar viendo vídeos o jugando chicos aparte de que si avanzas el pase de operaciones miren aquí voy a recoger lo que son 50 llaves o sea mejor o pero igual son recursos muy buenos esto le va a ayudar también bastante bastante a tener más oro en el nivel 35 ya no van a dar 60 de oro vamos a suponer de que yo complete acá los 30 de oro más estos 60 serían 90 que si los sumamos con los 140 anteriores serían casi a ver serían 230 de oro de una forma gratis y sencilla como cuarto paso para obtener más oro está el ver los anuncios del área de las ofertas chicos todos los días le estarán dando lo que son 10 de oro 10 de oro que ustedes podrán obtener si ven los anuncios pero que ahorita mismo no tengo disponibles porque no ha llegado la hora recuerden que esto tiene una hora para que le aparezcan a todos y como último paso pero no menos importante están las batallas en el caso de que jueguen los modos de todos contra todos o combate a muerte por equipos la cantidad de oro que le vayan a dar va a depender una del daño que hagan y dos de las cantidades de kills que logren hacer que les quiero decir con esto les pongo un ejemplo si juegan el modo de todos contra todos y quedan primer lugar les pues les van a dar 10 de oro si queda en segundo lugar les van a dar 3 de oro y si quedan tercero le van a dar 1 de oro vuelvo y les repito esto va a depender del daño y las cantidades de kills que logren hacer si juegan los modos de dominio y ofensivas de balizas dominio y ofensivas de balizas esto va a depender de la cantidad de balizas que capturen primero que todo del daño y de las kills también le pongo un ejemplo si juegan ofensivas de balizas si quedas primero le darán 10 de oro si quedan segundo pueda que le den ya sea 58 de oro y 1 de oro para el tercer y cuarto lugar incluso hasta el sexto lugar si captura balizas le pueden dar oro y en caso de que juegues en escuadrón hasta 13 de oro te puedes ganar lo cual es muy pero muy bueno y bueno chicos espero que el vídeo haya sido de su agrado que estos cinco pasos que les di les ayuden a conseguir más oro diario y bueno como siempre no olviden suscribirse regalarme un buen like compartir y activar las notificaciones esto es todo por hoy pilotos nos vemos en la próxima saludos y bendiciones